Música Desde muy pequeño quise Siempre será nuestra vida Para ofrecer a mi madre Sueños que mi mente creó Estoy bailando desde el destino Mi mente libre y viajera Máquina de Antonino Triste de dolor cantó Me lanzé por el destino Y luché estando vencido Y eso nos da correcido Ambre triste es el dolor Crucé mares sin destino Y vencí estando vencido Y hoy como mal presido Pero el egoísmo y traición Lo que es la vida Este mundo yo que viví Por vencer mi gran destino Ahora me quieren unir Lo que es la vida Lo que es la vida Lo que puedo ir Lo que es la vida No sé que mi vida No sé que mi vida Que es cerca y mata Como Cristo se me achata Me creen que no hay Como un bendecido que supe luchar parejo Que en tierra que no me quieren poder oír su rencor Yo sé responder con fuerza luchando en cualquier terreno Cuando la boca calabia se muerde al oír mi voz Lo que es la vida de este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino, ahora me quieren vivir Lo que es la vida, me persiguen, me maltratan Crucifican y me ocupan de algo que no cometí Lo que es la vida, lo que fue el egoísta De la vida que es la vida, como Cristo se me achata De la vida que me entiendo a vivir Más como un bendecido que supe luchar parejo Que en tierra que no me quieren, no me doy su rencor Yo sé responder con fuerza luchando en cualquier terreno Cuando la baja calaña Se muerde al oír mi voz Que en tierra no me doy su rencor